Eso sí, deshidratada conmigo no te vas a morir nunca, porque soy una fuente con patas. Sí, no me doy cuenta. ¿Dime tu número de zapato? El 33. No me equivoco, espérese por si acaso. Confirmo, 33. Ah. Ahí tiene su cabello, ¿no? Perfecto. Me encanta que Luna me haya dado a Luna. Sí. Es que así da gusto, sí. En Luna. ¿En cuál de estas dos? Mira, eh, me calma por un momento, ¿eh? He dicho, ¿cuál de las dos? Tranquila, que ya lo digo yo por ti. Mira, 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 mira Porque si me presento yo ahí diciendo Nada, estoy que avalgando a Luna Entonces, ¿quiere hacer un cambio de sitio? Vale Ahora Una cosilla Cuando pueda me enteras el caballo Te lo doy ya si quieres que tengo otro No, que me lo vas a robar Si no me lo pasas nunca te lo voy a entrenar Pero cuando lo va y a entrenar me avisa Volker, escúchame No, porque tengo cosas de encima que no debería tenerlas Y me ha denunciado ¿Pues haces cosas de dentro del caballo? Yo tengo opio Bueno, pues no lo digas muy alto Escúchame, esta chica es mi caso Te lo puedo decir yo ¿Confías en mí? Si Pues confía en mi palabra Esta chica es posiblemente la chica más de fiar que he conocido en mi vida Así que es de fiar ¿Más que yo? He dicho chica Ah ¿Y quién es el chico con más de fiar? El chico con el que más confío Sí A ver, es que Walker, tú eres el segundo Pero ¿sabes por qué? Porque el primero por narices tiene que ser Alex Porque lo conozco desde hace años Vale Ese vale ha sonado corazón Tito roto Siempre Ahora ya van dos cosas Que igual roto el corazón Ay, pobre niño Le ha roto el corazón Vamos a ver Bueno, rompecorazones seré Yo que sé 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 Se lo voy a decir al chico, eh Si quieres un rompecorazón Un rompecorazón Un rompecorazón Un rompecorazón Si es que no puede ser Se me acaba de ocurrir una frase Ay, Dios Pero hoy quiero escuchar Eh Pues creo que no están Los padres están ahí A los padres están dentro Sí O están dentro reunidos También puede ser Sí, puede ser Es que se Es que se me ha ocurrido De repente un Señor Marshall Han pasado cosas Estoy cabalgando a Luna Luego dice Luego que diga Perdón No sé qué No sé cuándo Y yo No, no Que me compro un caballo Y se llama Luna ¿Vale? Lo que yo le digo Eso Tú te desinflas ¿No? Ah También me sirve No sé No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se accede! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Hola! Eh, pero escúchame. ¿Al final quieres eso del caballo o...? ¡Ah, sí! ¡Algo! ¡Que llego de bobo, tío! ¡Como lo va a robar! ¡Llame! ¡Llame! ¿A qué? Guardate tú eso en algún sitio que tú sepas Y no, ese sitio no soy yo por si acaso Me ha llegado tarde No, a mí no me lo das ¡En aquí! ¡En aquí! A mí no me... ¡Eso es pa' ti! A mí no me lo das ¿Vienes a los series? ¿Vienes a los series? Que acabo de ir a... Quiero mi trabajo, ladrones ¿Con qué quieres tu trabajo? ¡Que yo quería ser series! Y me han dicho que no iba por mi corazón Porque... Era... Era... Ese es... Era... Era mi sueño Y... Y... Pues me vienes tú Y me dices todo Pues quería matar a disgusto Que no... A ver, yo lo único que te he dicho Es que... Mi amigo que conozco Desde hace muchos años Obviamente Tienes más confianza Por el simple hecho De que lo conozco Desde hace mucho tiempo Ahora también te digo Piensa una cosa Conozco a mucha gente Y dentro de toda esa Mucha gente Eres el... Eh... Muchísimo tiempo Obviamente Tienes que ir segundo Porque no te queda otra Porque... Mucha gente Pero dentro de toda la gente Que he conocido en esta ciudad Estás el número uno Fui yo Hombre Iba a decir No conozco otro Walker Pero hay alguien Que se apellida Walker Ya Espera, espera Un momento, eh Hola 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 Volvió Que viene Que viene Esperate Sube, sube, sube Corre Escúchame El caballo No lo uses Para cosas así Baja No, no Sube, sube Sí, me va a subir Pero... Me va a subir Pero con luna La madre Que te parió Me dejas tirado Ahora también Mira No te jodas Ay, no, no, no Chica rápida Así me gusta Encima con reflejos Así me gusta Eso ahora matala a ella ¿Tú también? Encima con reflejos Joder Chicas Lo tienes todo Sí, sí Si es que Normal Que me las Me las he devuelto Por la de ahí La verdad es que sí Una cosita Eh, di Ah Los carteros ¿Cómo han tenido las cartas? Ah Espera Eh... Espera ¿Por qué? Eh... Señor cartero ¿Por qué ha venido hasta aquí? Ok Bueno, dime Walker El tema de las cartas ¿Qué pasa? Hasta luego Ahora vamos ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Tiempo ¿Por qué? Tiempo ¡Gracias! Gracias. No me jodas. Gracias. 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 De hecho, es la chaqueta sobre todo para que la gente me distinga desde lejos. Pero aparte, por debajo estoy así. Claro, me dijeron chaleco rojo, camisa blanca y dije, bueno, blanco y embotellado. Sí, sí. De hecho, es muy elegante. A mí, ¿qué es que la chaqueta no me gusta para nada? Yo la chaqueta es más que nada porque ahí guardo, por ejemplo, la libreta, guardo de vez en cuando un pañuelo por si tengo que ir al sur. Ya me ha tocado ir al sur. ¿Eh? Todas el lugar de mi bolsito. Sí, pero claro, a mí me gusta tenerlo todo a mano desde el caballo, por ejemplo. Y desde el caballo simplemente meto la mano en la chaqueta y lo tengo todo. Bueno, yo me retiro un toquecito y voy con mi novio a hacer una hermandad. Vale, no se preocupe. Dale, permiso. esta la haja mirada. Estaba ya secundaria. ¿Estaba que r smileda? Está caballecuón, ten crying. Sosaba sus filmas. Estaba cuando esté aquí. ¿iquejóis? ¿Por qué? ¿Pueda ver el espacio? Es que cada una temática está munitiva de워요, terminaos, temática tieneshiriento. Gracias. 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 Hello there. Gracias. Gracias. Heard about that butcher a few times over? Caught selling horse meat as steak and possum as chicken. Sounds like I heard what you heard. What? 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 Just kidding. Luna! Llávate bien con Luna! Ahí sí que te vas a tener que acostumbrar por cojones! O que cada vez que eres un... Hostia, pero... Joder. La verdad es que yo ya no sé a qué luna decir si está bien. Ya, normal, vaya hostia. Oh, tranqui. Está bien. Sí, no, no, escúchame, sí. Luna, vas a tener que entrenar a luna porque luna está rebelde. No diré que luna. Por el bien de los dientes que tenga en la boca. Yo creo que ambas, ¿eh? Eh, sí, sí, entre las dos yo creo que... Bueno, pues ya vamos con el... Que no sabes a quién me he encontrado. Al señor Marshall. Vamos por ahí. A ver si lo encuentro otra vez. A lo mejor está por el establo buscándome. Pues es posible. Vamos para allá. O está aquí. También puede ser que esté aquí. Está tocando, ¿lo ves? Es un carajo. Como unas velitas o algo. ¡Ay, Dios! Espero que no sea el señor Marshall. Porque si no lo que he hecho me mata. Esa me la conozco. O me da a mí que es el que está tocando el piano, ¿eh? Posible. ¿El Marshall sabe tocar el piano? No lo sé. Vamos a mirar. Porque como sea el Marshall toca... Genial. Pues sí. Si era él. ¿Tienes adivinado o qué? ¿Cómo? Y ahora aparte de divino, ¿eres adivino? Escúchame. Que no me había dado... Que no me había dado cuenta de... Bueno, sí. No, adivino no. A ver. Pues bueno. Se me fue en la luna. Buen día. Es que estaba escuchando el piano y yo digo... ¿Qué sé? No, no sé. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? A veces lo hago también. ¿Qué? Me quedo para aquí. ¿Qué? ¿De cantaciones de nuevo serie? ¿Eh? Yo creo que me traen algunos de camino. ¿Ah? A ver, ¿qué pasa? Eso, eso, tú dame trabajo Eso es, tú dame trabajo, tú dame trabajo Yo encantado Yo encantadísimo Además, yo sé que te lo pasas bien Joder, no vamos a destruir Hay que cambiar las domaderas También que la tome allí Porque el trabajo de esto de la fin Me aburriría Lo he estado pensando En decirte Eh, ¿se puede venir? Eh, se lo he comentado antes Vítela Se vea con tu caballo tomándolo Y el de la mina hace el camino Y cosas Y se ríe Es que están entretenidos Bastante Sí, sí, sí Ya te digo Ahora sí Estamos estando que mirando Pero si no viendo Lo voy a expulsar Lo voy a expulsar De la guacina que hay Y ya Eso te iba a decir yo Porque sí que es cierto Que me hablaste De unos cuantos Sí, sí Dos Tienen que ver Enseñarse hoy Porque están allí Desde antes que estaba O al menos Que avisen Si la avisen Y dan más de vida Claro Yo qué sé Yo al menos Por poner un ejemplo Si yo hago un trato contigo Y te digo Sí, mira Voy a ir para allá Como doctor Y por lo que sea Tengo un problema Porque yo qué sé Me da diarrea Y no puedo ir para allá ¿Sabes? Pues coño Yo te aviso Te mando un telegrama O voy presencialmente contigo En el momento que pueda Y te digo Oye, que no voy a poder Es que Algo Yo qué sé O al menos Dar Vida En general ¿Sabes? Que sepas que estás vivo Ay Pero no lo sé Hay gente que Que Lo de avisarnos Se lo sabe Sí, es que Por ejemplo Hoy por ejemplo Me ha avisado Cualquier ¿Sí? Porque el fin y semana Cuando está Estarían pues Gusta que avisen Porque no haya problemas ¿Me entiendes? Antes Entre el vajillo Descansar Y esas cosas Y luego Que no se baja En la ley No, claro Que no hay La vida Aparte Pero que Si que Deis Prodado Que me manden Un telegrama A mí O a Ray Claro A ver Sí que es cierto Que obviamente Hay vida más allá ¿No? Al final Pero Pero yo qué sé Si te metes en algo Que tiene cierta Importancia Sí, sí Que Actividad Exacto A mí me da igual Que por la mañana Por ejemplo Yo por la mañana Te voy a casar Y hago mi cosilla También Pero como es La tarde Noche Ya es actividad Ya es Buena historia Ya he abierto los ojos La vida es durmiente ¿Y qué? ¿Se ha visto tocar el piano? ¿Es el caso? Yo hace muchísimo Bueno toco el piano ¿Te lo has probado? ¿Lo vengo? Venga A ver Sí, no, no Llevas un día de mareos Que flipas A ver Tocito A ver como toca el piano Tira lo que se ve Tocato tocar el piano Y se ve como lo toca A ver A ver chavales Mira Tiene aquí un partidazo Que lo vea ¿Eh? Tiene como se ríe Vale Esto es así de brome Te he acostumbrado Bueno Señor maestro No Su A ver Mira, mira, mira Mira, mira Espesorio Lina, usted no va a ir ahora Yo no Tengo ¿No va a ir a Lina? ¿No va a ir a Lina? ¿Qué va a ir a Lina? ¿Pasárselo bien? ¿Eh? Hazme caso Pasarlo bien Lo pasamos bien Sí ¿Qué te voy a decir Luna? ¿La próxima vez que tenga trabajo con esta gente? Los series y demás ¿Qué te parece si te vienes? Ahí Yo te aviso con tiempo No te preocupes De vez en cuando viene bien Distraerse un rato Yo sé que los doctores Todo esto Toda la actividad Pero esto cuando se pega a las mujeres Con los novios Porque tirada viendo Dios Se pusieron aquí locos